Buenos días chicas, seguimos con últimas tallas. Hoy os enseñamos sandalias con plataformas de estalonadas. Estas son de la firma Isteria y no pesan nada. Tienen una plataforma un poquito alta, pero súper cómoda, ya que es casi igual por la parte delantera que por la parte trasera. Las hebillas de delante se pueden ajustar y va agarrada también al tobillo. Las tallas disponibles son la 37 y la 38, y en el siguiente vídeo os las enseñamos pues. Las tenemos también en marrones, son súper cómodas y súper fáciles de llevar. Tallas disponibles 37, 38 y 40. En segundo lugar os enseñamos estas de Jute. Su precio era de 40 euros y con el 50% se quedan en 20. La plataforma es un poquito más bajita, pero también son súper cómodas. Las hebillas son ajustables y las tallas que nos quedan son 38, 39 y 40. Su precio era de 40 euros y se quedan en 20. Por último os enseñamos estas, muy parecidas a las anteriores pero en color verde. Las hebillas también son ajustables. Tallas disponibles 37 y 38 y estas con el 50% también se quedan en 20 euros. Y ya sabéis, si os han gustado y deseáis alguna de estas tallas, no dudéis en contactar con nosotros. ¡Un saludo!